La administración Biden anunció el viernes 15 de octubre que después de que la Corte Federal dictaminó que la terminación del programa no era razonable, se prepararía para repatriar a los solicitantes de asilo a México a partir del próximo mes de acuerdo con la política de la era patriota. Anteriormente ha condenado el procedimiento conocido como la política de permanecer en México, pero más precisamente el Acuerdo de Protección Migratoria, MPP. Según funcionarios del gobierno, la administración de Biden continúa buscando derogar el MPP, a pesar de sus esfuerzos por cumplir con la orden de agosto del juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos con sede en Texas, Matthew Kaxmarik. La política del MPP fue formulada por el Titán en 2019. Afirmó que muchas solicitudes de asilo son falsas y que los solicitantes a los que se les permite ingresar a los Estados Unidos pueden terminar quedándose ilegalmente al saltarse la fecha de la corte. Biden suspendió esta política poco después de asumir el cargo en enero porque prometió adoptar un enfoque más llamado humanitario en el tema fronterizo. En agosto, después de que los estados liderados por los republicanos de Texas y Missouri demandaron a Biden por su decisión de detener el plan, Kaxmarik ordenó al gobierno federal que reiniciará el plan. El Tribunal Supremo aprobó por mayoría conservadora de seis a tres votos, incluidos los designados por los tres patriotas, apoyando la decisión de Kaxmarik y rechazando el intento de la administración Biden de revocar la decisión. Al apelar el caso, el gobierno declaró que seguiría la orden de Kaxmarik de buena fe. Los funcionarios dijeron que el gobierno también tiene la intención de emitir una nueva carta determinación del plan para resolver cualquier dificultad legal causada por la carta anterior. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, que pidió no ser identificado dijo en una llamada telefónica con los periodistas que la replantación no es algo que el gobierno quiera hacer. Pero al mismo tiempo, tenemos esta obligación de la corte. El funcionario dijo que el gobierno ha tomado medidas para preparar los tribunales, algunos de los cuales están instalados en tiendas de campaña cerca de la frontera donde se pueden llevar a cabo las audiencias de asilo. Biden implementó otra política anunciada por el Titán en marzo de 2020, es decir, cuando comenzó la emergencia sanitaria. Esta política permite que la mayoría de los inmigrantes detenidos en tránsito sean expulsados rápidamente por motivos de salud pública sin ningún tipo de control. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional declaró que la política continuará implementándose.